Música Siempre se dijo que iba a asumir todo el compromiso para el Estado Y hoy yo he sorprendido, he sorprendido, he podido ver un documento, una propuesta Donde el gobierno le da por tal represento al reto del Estado Si para nosotros algo real, algo sincero, nuestra región no está bien, realmente Entonces cargarle de repente algo más, la capacidad de la solución, lo que no Quiero explicarle algo muy breve, de que si el gobierno sigue pensando de repente La región debe aportar un porcentaje, el camino, para mí, se están alargando Y dos ciudadanos, la red en el cielo El Estado es este, ¿verdad? La región es este O, el contrario, cuando el Estado más grande la región es este Mi municipio, perdón, está aquí Quedamos que el Estado iba a dar los recursos para que se haga el hospital Hoy el Estado dice yo, le doy al hospital igual un porcentaje Y tu región, perdón, claro, Estado porcentaje, región, otro porcentaje Pero yo pregunto, ¿por qué hacerlo mal al camino si al final el Estado le va a dar la plata aquí? La región Entonces, ¿por qué me viene a hacer un puente con la región? ¿Por qué no le da forma directa a la obra? ¿Por qué hacer ese puente innecesario? Porque al final sale del Estado la plata Ya sea con la región o sea con la obra de Borromeo Y aquí va a salir Entonces, ¿por qué ese puente? Yo siento que ese puente que hoy está como propuesta Para mí, lo siento como el cambio de mi pueblo Es la gran agonía El ministro, el ministro, quiero repetir Tenemos 15 años de ilusión Y esa ilusión que el ministro hoy viene aquí a decirlo Yo le pido, de corazón, queremos irnos Y eso quiere decirlo No tiene la cárcel Yo le pido, de información, quiero decirlo Gracias.